Soy orgullosamente landivareano porque aquí me formé como profesional y a la vez ahora ayudo al país para poder seguir creciendo en el ámbito de la tecnología. Me considero un profesional que es apasionado en la tecnología, pero también en la gestión de proyectos. Fue justo aquí, en este edificio, donde viví mi primera clase de gestión de proyectos. Y desde ahí me enganché en ese tema. Después empecé a investigar, a hacer mucha investigación, a estudiar, a prepararme en el ámbito de la gestión de proyectos. Tuve la oportunidad de trabajar por más de ocho años en gerencia de proyectos, entregando proyectos de alto rendimiento, de alto impacto para empresas principalmente en Estados Unidos. Estoy muy orgulloso de ser parte del equipo que construyó el PEMBOK versión 7. El PEMBOK es el libro que se considera como la biblia del gerente de proyectos. Es el libro más vendido a nivel mundial. Su primera versión salió desde el 96 hasta su última versión, que es en el 2021, con más de 10 millones de copias vendidas. Creo que en el ámbito de la tecnología, Guatemala tiene muchas oportunidades. Muchas oportunidades que probablemente no las hemos explotado hasta el momento. Y como ingenieros en sistemas o en informática de sistemas, tenemos la responsabilidad de poder ayudar a crecer al país. Desarrollando el país en el área tecnológica, creando más plazas de trabajo, desarrollando muchas plataformas y ponerlas a disposición del mundo. Haciendo negocios en el área de tecnología que permitan hacer crecer la economía nacional y poder poner en alto el nombre del país. ¡Gracias! ¡Gracias!